Todos los comentarios vertidos en este programa son de absoluta responsabilidad De quienes nos emiten, presentadores e invitados Esto no se ve casi todos los días Entonces se ve variedad, comida, muchos dulces, cosas bonitas Angostinos relleno en salsa de marisco Un brazo gitano relleno de atún Y pan relleno de chocolate Tortillas de yuca con una carne mechada y salsa de mané Nuestra tradicional torta de yuca Sabor tradicional Y aparte de esas las diferentes combinaciones que se le ha realizado Como nuestro sabor de piña, sabor con coco o combinadas Esto mueve mucho la economía De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador Que vengan a disfrutar nuestros platos La astronomía acá en Chón es muy buena Que es rural en este caso ¿Por qué hablar de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas? ¿Es hablar de una guayaquil verde? Porque la planta Las Esclusas trata las aguas residuales Que se generan cuando cocinas o abres la llave de tu baño Para luego descargarlas limpias al río Guayas Además, Las Esclusas preservan la flora y la fauna acuática del Golfo de Guayaquil Incluyendo las especies que son típicas de nuestra alimentación Así, conservamos el medio ambiente Y se preserva la salud de todos Este es un mensaje de EMAPAC para la comunidad Autorización número 3.080 CNE, Elecciones Generales 2025 Esto no se ve casi todos los días Entonces, se ve variedad, comida Muchos dulces, cosas bonitas Angostinos rellenos en salsa de marisco Un brazo gitano relleno de atún Y panes relleno de chocolate Tortillas de yuca Con una carne mechada Y salsa de mané Nuestra tradicional torta de yuca Sabor tradicional Y aparte de esa, las diferentes combinaciones que se le ha realizado Como nuestro sabor de piña, sabor cococo O combinadas Esto mueve mucho la economía De parte de Canuto le hacemos una invitación a todo el Ecuador Que vengan a disfrutar nuestros platos La astronomía acá en Chón es muy buena Que es rural en este caso ¡Gracias! 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 Y me hiciste hasta asustar Soledad Guerrero Pero empecemos con ¿Qué te parece Soledad? Ay si por supuesto Hoy tenemos un menú exquisito Sí Parejas Ok Parejas Polémicas ¡Uy Dios Mío! De eso hay bastante Te das cuenta Quλλά Ok O sea brillan por su talento A ver Mejor veamos A ver Vamos a ver te tenemos Este Kevin por si acaso Todo este contenido es Kevin No se llama Kevin Se llama Dieter con pelo negro Vamos a ver qué nos da, Nico Vamos a ver a quién nos pone Nicolás de polémicos, parejas O chicos polémicos, vamos a ver Uy, este foco me hace ver como el color de Antonell Ay, Dios mío Bueno, esta parejita, recordemos Que ya viajó en esta semana A los Estados Unidos a consumar su matrimonio Se fueron dos Ojalá no lleguen tres ¿Qué pasa, Yomay? Soraya, ¿te das cuenta? Empecemos con la verdad, pues Pero se fueron los dos Vendieron licuadora, tostadora Todo para poder viajar Chicho Porque a última hora tuvo que viajar Y era la oportunidad Porque ellos habían reunido todo Para su luna de miel, consumar Y obviamente, pues Si ella no tiene las precauciones Adecuadas Podrían llegar tres Yo no voy a hablar de embarazo Yo solamente voy a ser específica Se van dos y ojalá no lleguen tres ¿Y sabe por qué usted no habla de un bebé? ¿Ah? O sea, ¿por qué usted no habla de un bebé, no? ¿Por qué? Porque usted sabe que no va a pasar A ver, mira Esta pareja Yo creo que empezó Desde el día uno con polémica Obviamente Para la gente enterarse Que Natalie Carvajal Y Chicho Trujillo Son parejas Nadie lo cree Hasta el día de hoy Soy partidaria de no creer Que es real Simplemente creo que son Un par de amigos Que quisieron casarse Porque se tienen mucho cariño Mucho amor Y dijeron Bueno, nos vamos a casar Porque nos van a salir los papeles Y de hecho Ya viajaron a Estados Unidos Como usted lo dice Él es el Dice Eres el amor de mi visa De mi visa Ya no es de mi vida Sino de mi visa Hay un montón Ah, del medio Que son El amor de mi visa Pero bueno En todo caso Me parece lindo Que ellos puedan viajar Estoy segura Que desde allá Van a causar polémica Como siempre Se dice a Steven Que se lo mueva Como siempre ¿Sabes qué? Yo en realidad Creo que Natalie Desde el día uno Que entró Y a la televisión Entró como A hacer show Porque no creo Que esa sea su vida real Sino para mí Es un show Y también el matrimonio Que tiene con Chicho Pues es evidente Que es un show Muy polémico Muy polémico Porque hemos visto Que si habla Carlos José Que si habla Chicho Que si está con Carlos José Que si está con Chicho Que si se casó Que si Chicho se enfermó Que Carlos José Estuvo ahí Para era el suplente Y después Pues ya vino El verdadero Pero bueno En todo caso Que disfruten la polémica Porque estoy segura Pues que Las marcas que maneja Este Natalie Les salen en base A que ella esté Frecuente Generando En la En la palestra De hecho ella mueve Mira está en Soy Y ahora va a estar Un digital Haciendo farándula En un gran equipo Que no cualquiera Elige Marlon Acosta Para trabajar con ellos Y se la eligió A Natalie Porque Natalie Le va a generar No verdad Ahora Es importantísimo Siempre mantenerse vigente Ella es showcera Ella disfruta Pero es showcera divertida Si Ella es ser rico Si a mi me gusta Yo estoy en primera fila Después que llegue Recargada De su luna de miel A ver como les va a dar A ustedes durísimo A quien A usted y a A usted y a A usted y a A mi compañerita A maldita Jaime A ver Este Sabes que si Yo creo que Marlon Acosta La eligió Me parece acertada Su decisión Porque Natalie Genera Y genera divertido Porque te digo la verdad Yo cuando le respondo a Natalie No me da ganas De responderle mal Porque siento que Ella es Lo hace divertido A mi me causa hasta risa Cuando me lanzo Es que ella es showcera La verdad es que Ella es la reina Así como yo La reina de la farándula La reina de la prensa rosa Ella es la reina La showcera De la farándula Número uno Ahora si Vamos con la siguiente Ay esas parejas Controversiales Vamos a ver A quien Está como mierdito Ahora quien va a poner A ver Ponte creativo Dieter Vamos Ah no Dieter Está en estudio Hanan Y su esposo Bueno Hanan Hasta lo que supimos De ellos No hemos sabido No hemos Completado La película Para saber Si existió O no Una Reconciliación Entre ellos Pero hasta donde Lo que él Pudo manifestar Cuando estaba en estado Estado etílico Era que Celebraba Que estaba soltero Hanan se ha mantenido En sus Todas sus publicaciones Con lo que hace Con lo que trabaja En lo bonito que le va Y uno que otro Ticto por ahí Lanzando Pero hasta ahora Nos quedamos con la historia De esta parejita De que se separaron Ojalá Y exista reconciliación Por el bien de ellos No, no, no Para que sean felices No les gusta Le digo algo Al inicio Que Hanan es tan linda Al inicio me gustaba La relación Por Hanan mismo Porque Hanan Lo que publicaba En sus redes sociales Siempre era amor Que se le iba a llevar Que primero tuvieron Esa relación a distancia Y después Se quisieron unir Y todo eso A mi se me gustan Ellos dos Creo que más les funcionaba La distancia Porque cuando ellos Ya están juntos En Estados Unidos Es evidente Que ahí es que viene La ruptura Es que la convivencia A veces no es fácil Es difícil Desde que te dejan La tapa del baño Alza Sí, correcto Aparte Que te digo la verdad A mi si me gustaba La pareja Pero ya al final Escuchar las declaraciones De la pareja De la expareja De Hanan Me dejó como un mal sabor Como de un tipo Que es el típico Que termina enamorado Es ilusionado Y se va a chupar Con mujeres Con alcohol Y en realidad Eso lo deja Como un inmaduro Lo deja como una persona Que quiere llenar El vacío como sea Entonces A mi no me gusta Y yo la veo mejor A Hanan Soltera Libre Mi amor Vuela Brilla Como tú quieras Y se exitosa No Hanan Reconcilia No Hanan No vuelvas No vuelvas Ni edifiques nada Edifica tu profesión Ahora sí Vamos con la siguiente Qué envidiosa No, nada envidiosa Vamos a ver La siguiente parejita Qué pasa A ver Ay, Dios mío Bueno Según lo que manifiesta Una de las protagonistas Que es Carolina Jaume Ella asegura De que ella continúa En la relación Con su novio Y que por temas personales Postergaron la fecha De la supuesta boda Que sería el 18 de octubre Entonces Esta pareja Recordemos que Él ha tenido Muchos problemas legales Ha tenido que salir Del país Ha regresado Ella ha pasado Por temas de salud En la cual Se está recuperando Y él tiene todavía Que resolver Su problema De paternidad Con su niño A pesar de que la madre Le haya puesto La bobada Los apellidos Este Él sigue teniendo Una responsabilidad Que en el momento Que su cabeza Se ordene Y sus pantalones Se aprieten De hombre Seguramente Él va a tomar Y asumir Porque buen padre Siempre ha sido Y este es el momento También de demostrarlo Con su hijo En el tema De el señor Pues no Ahora Como pareja No necesito ser bruja Para decirte Que esto no va a caminar Jamás A ningún lado Correcto No necesito Ni siquiera Activar Mi bolita Mágica Porque está 100% Comprobado En la vida Ya con hechos Me voy a las Estadísticas De la vida De que nadie Crea Felicidad Sobre la desgracia Y conflicto De otros No se puede Sembrar Un matrimonio Una familia Mientras Los cimientos O la semilla Donde se está poniendo En la tierra Está contaminada Y es lo que yo he visto De esta relación Creo que aquí Ha habido Una necesidad Mutua En su momento Del novio De Carolina El tema De la agenda El tema De todo lo que pasó Y en el lado De Carolina Pues ha habido Una comodidad Económica Y una compañía Emocional Que es mejor A veces Como dicen Estar Acompañada De cualquier cosa A estar sola Pero Como pareja Y que aquí Se ve Algo Realmente Consolidado Y que ellos A pesar de todo Lo que están pasando Van a salir Eso no existe Eso no hay que engañarnos Y Si me preguntas Muy aparte Creo que Carolina necesita Una muy buena persona Un buen hombre Que sea su compañero Que la ayude A seguir adelante Ella ha estado Equivocada En muchísimas cosas Creo que A veces Toma malas decisiones En su mayoría Últimamente La hemos visto Es muy mintómana Y en el momento De a veces Tantas mentiras Tantas irrealidades No te dejan vivir Realmente Lo existente Pero Creo que Como todo ser humano Como toda mujer Por el bien de ella Por su estabilidad Ojalá Que pronto Llegue Un buen hombre A su vida Que la ame Que la respete Y que sea Un buen compañero El que estamos viendo En pantalla Eso es por gusto Mira Yo De esta parejita Te puedo decir Que para mí Los dos son inmaduros Los dos No saben Lo que quieren Que evidentemente Si creo que Es un amor Por necesidad De ambas partes Quizás una monetaria O quizás Del otro lado Una exposición Para que se lo conozca Como abogado Es mi percepción No quiere decir Que sea real Lo que yo estoy diciendo Es lo que yo percibo Dentro de esta relación Carolina No creo que sea El momento De que ella Le necesite Estar con una pareja O que le llegue Una pareja Porque creo que Primero ella Tiene que madurar Y sanar Todo su proceso Y todas las equivocaciones Que ha tenido Porque si tú No sanas O si tú No te ayudas Ok Un poco Con Con decir ¿Sabes qué? Voy a soltar Todo lo negativo De mi vida Mentiras Muchas cosas Con esos residuos Entonces no puedes Tú Moldear algo bonito Porque tienes residuos De algo negativo Entonces no puede ser Un positivo al lado Cuando evidentemente Pues no has soltado Muchas cosas De tu vida Aparte que estamos Claro yo Mayra Y a mí nadie Me va a quitar La idea De que la persona Que no es bueno Con sus hijos Que no es bueno Con un hijo No es bueno Con nadie Y la persona Que no se hace responsable No se va a ser responsable También de ti Entonces cada uno Saca su propio concepto Y que mañana Quieran prueba de paternidad O lo que sea El niño existe Y es malo Hijos negados Son igualitos Idénticos Igualitos Entonces Y me parece Que en este tema Carolina no gana nada Al contrario Todo le perjudica Correcto Soria Aparte que Tú lo conoces más Y pierde su tiempo Y pierde su tiempo Y a las mujeres Cuando ya nos vamos Haciendo grandes Lo más importante Es el tiempo No desperdiciarlo En cosas que no realmente No van a florecer No van a fecundar Y no se puede Ella no se puede mentir Por eso tomé El tema de mintómano Ella miente a una cosa Miente a la otra Pero está bien Ya si quieres contar Las historias más Irreales No hay problema Pero mentirte a ti No Aparte que Sabes que Yo no sé Si estoy equivocada Voy a suponer O voy a decir Lo que yo percibo De tu aijado Que tú obviamente Tú lo conoces más Y me puedes decir A lo mejor Si estoy errónea Pero a mí Me parece que Él juega mucho Al ping pong Y me parece la típica persona Que puede tener una pareja Y también a lo mejor Se puede ir a meter A la casa de su ex Sí De hecho De hecho Él no tiene estabilidad Emocional O de pareja Él nunca ha tenido Una sola persona Siempre Ojo Y sus parejas Tiene un vacío entonces Y sus parejas Han conocido La abogada No me va a venir A decir Ay no Yo nunca me enteré La abogada Sabía Que cuando ella Era pareja De él Él era pareja De la cubana Por decir Entonces Ellas Se conocen Ellas aceptan El tema Entonces Como ellos Aceptan Vivir ese tipo De vida Las Relaciones Se vuelven Tan inestables Y él No siente Ninguna responsabilidad O él no siente El concepto De fidelidad De respeto Ni nada Sino que donde Aquí me sirva O donde yo pueda Sacar un provecho Donde yo me sienta bien Lo va a hacer Lamentablemente Es problema De cada mujer Lo que quiera Aceptar En su vida Es más Mi querida Solita Te voy a decir Vivirán postergando 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 Su felicidad Porque para mí Ellos juntos No la tienen No obvio Eso no Eso Ya le dije No necesito Ni activar la bolita Ni leer la hojita Para decir Ni ser viviente Para Pasemos a la siguiente Pasemos a la siguiente Ay esta parejita Yoyito Y Yoselin Encalada Bueno Yoyito Y Yoselin Ya hicieron pública Su separación Que dentro de esto Pues aparte de decir Que Yoselin Ha quedado En esta separación Guapísima Yoyito Ha respetado Y ha aceptado Que todo lo que diga Yoselin Como caballero Que es Esa es la verdad Y no habrá nada Que la cambie En el tema De ellos Recordemos Que no solamente Eran pareja Sino que también Eran socios En Yoyuma 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 le pusieron Regresar Porque durante el tiempo Que ellos han mantenido Que ellos han mantenido Una relación Ha existido Estos intervalos Que van Vienen Y todo La verdad es que yo no sé Que decirle Porque a mi me encantan Los dos Yoyito y Yoselin Y me encantaría Verlos como pareja Pero yo no soy quien Para poderlos unir Soy bruja No cupido Pero a mi me encantan Los dos Me encanta Yoyito me parece Maravilloso Y Yoselin Una mujer guapísima Pero así es la vida Buenas tardes Emilio Cámara 3 Para que salida A su público Y comente sobre La pareja El tráfico justamente Me atrapó Pero aquí estoy Tarde pero seguro A ver Cuéntame un poquito Aquí los temas En sí Las parejas Controversiales Que le parece De esa pareja Como pareja No necesariamente Le ponen una pareja Y usted opina Ok mira Sabes que A ver Que pasa con Yoselin Creo que Yoselin Es una mujer Bastante fuerte De carácter fuerte Justamente Entonces a ella Siempre le van a gustar Las cosas bien hechas Y correctas El tema en sí De por qué Se separó De su ex pareja Pues el cual Vamos a empatar Yoyito ¿No? Yo no lo sé No sabemos en realidad Por qué Realmente Ellos se separaron Lo que sí sé Y por entrevistas Anteriores Que dio Yoselin Calada Es que terminaron En muy buen término Con el referente Justamente al tema Del negocio Que es importante El bendito dinero El cochino dinero Pues separa Muchas veces Amistad de familia Pareja Por la ambición En todo caso Pues creo que este No fue el caso Ellos se separaron Por mutuo acuerdo Por la entrevista Que pudo dar Yoselin Calada Hace poco tiempo Atrás Sin embargo Ella aclaró Que todo se terminó Y quedó justamente Legalmente Dividido Como tiene que ser Entonces cuando tú Tienes por lo menos En este caso Que será la manzana De la discordia El dinero El negocio Lo terminas Con muy buen término Creo yo Creo yo Que como ya Como a nivel De pareja No tendrían Nada que buscar Si se separaron Fue por algo Quizás ya no sentían Ese amor Que pues uno siente Cuando está enamorado Ay pero mire Maluli Maluli Pero 14 años Y otra vez La llamita se encendió Hay casos Hay casos En todo caso Aquí vemos por supuesto Que ellos De ambas partes Hasta el momento No se han vuelto A referir al tema No podemos saber Más adelante Si bueno El amor vuelve a surgir Como chones Surgen Hasta eso Jocelyn Encalada Sigue cautivando Corazones Hay algunos admiradores Que tiene detrás de ella Y Yoyito Como quien Como el pato Mutia Por ejemplo El encambio Yoyito Se lo relaciona Actualmente Con una de las candelas Y con otras también Que ha estado dando candela Y que él estaba Recientemente Terminó su relación Con Jennifer Castro Entonces Él si ha estado Fue terrible Yoyito En sus vacaciones Y se las ha dado ocupadas Mira Yo no voy a tapar El sol con un dedo Ni voy a maquillar Las cosas Son claras y concisas Esta relación Es fácil No funcionó Porque cuando La gente no está Acostumbrada A hablar claro Y conciso A ser real Y a decir Ok Es blanco Es negro Si no que se va Porque es rosado Porque es gris No señores Mira A mí Ustedes saben Que es santo En mi devoción Yo saliendo encalada No lo es Pero No le cabe Estoy de acuerdo No A mí me parece guapísima Y que tiene muchísimo talento Me encanta Pero Si estoy de acuerdo Con una parte En la que dijo Emilio Sueños Cuando él dice Que el temperamento Y de Jocelyn Es una mujer fuerte Correcto A mí me parece Tengo la percepción No sé si es cierto De que Jocelyn Le gustan las cosas Que se las digan claras Y no que anden Pues por ahí mintiendo Yoyito Me parece muy mentiroso Me parece que anda Con una y con otra Y que por eso Ha hecho colapsar Muchas veces A Jocelyn Encalada Tanto así A irse A jalar los pelos Con otra Porque obvio O sea Tienen un negocio Tienen una relación estable Y el otro Escribe O el otro Obvio Ella se va a sentir Aludida Porque es su pareja Pero al final del día Mi querida Jocelyn Uno aprende Que uno no tiene que andar Peleando por nadie Si te falló Mi amor Dile gracias Y retírate Y no tienes que estar Tezalando los pelos Por nadie Porque al final del día Te paras en Belén A decir que eres una dama Y que no te irías de puñete Cuando evidentemente Si pasa Pero mira Entonces La relación Esta relación Ha estado calmada No ha hecho escándalo Porque ya no están Pues obvio Que ya no va a haber escándalo Pero siendo otras Como otras más picadas Van y empiezan a hablar Más del hombre O viceversa Si lo hubo Por supuesto que lo hubo Es de ahí de donde salen Todos estos comentarios Que le estoy diciendo De jalones de pelos Y ese tipo de cosas Entonces si hubo polémica Que no se hizo pública Pero esa es otra cosa Esa polémica fue antes Casi con el inicio De la relación No Para nada Ah no Para nada le contaré Cuando le partió la nariz A la que usted Dijo que iba a entrar a Belén Y por su culpa No la dejaron entrar Correcto Ah no fue el inicio De la relación No fue el inicio De la relación Para nada Pensé que era porque Ella era la ex De Yoyito Es claro La chica La moreira Es ex Alejandra es ex De él Pero el problema El problema no inició Cuando ellos recién estaban Para nada Ya tenían el local Ya tenían todo eso Y de ahí después Vino la jalones de pelos Entonces es lo que te digo Hemos visto y hoyito Hemos visto y hoyito Que con Jocelyn O sin Jocelyn Él ha estado dando candela Como usted mismo lo ha dicho Entonces es una pareja Que puede O sea Él le hace buen nombre A su profesión Él es camaronero Entonces así como Lanza a ver que pesca También lo hace Correctamente Hemos visto pues Que él anda de viaje Con chicas Que él escribe A Maite Y ese tipo de cosas Entonces eso no Maite es la de candela La de candela Entonces eso Esa es la que la tiene cautiva Ya Eso obviamente Tiene su contra Para la relación Porque si Jocelyn vivió Todo ese tipo de cosas Obviamente no iba a funcionar Ahora Yoyito siempre va a dejar La puerta abierta Porque para mí Es una percepción Que tengo de él No quiere decir que sea así Yo eso sí sentí En las declaraciones Para mí La percepción Él deja la puerta abierta Porque a él le gusta Estar pescando Y repescar Lo que ya pescó Qué fuerte Deja a los comoroneros Repescar Me parece El típico Me parece El típico sinvergüenza Que anda que se mete En la casa De toda su ex Cuando no tiene nada A ver quién le da Quién le da amor Sí Entonces que Jocelyn Quiera intentar Creo que te ha causado Bastante molestia Pero bueno Al final del día Es decisión de cada quien Dice la mamá de Yoyito Que le diga Que su gallo anda suelto Cuide sus gallinas Ah Sí Dice la mamá de Yoyito Dice la mamá de Yoyito Dios Ay qué sinvergüenzura Diosito lindo Bueno ¿Quién tenemos ahora? Uy no Diosito lindo ¿Por qué ya hablamos En el periodo? Sara Toscano Y Rafael Várez Bueno Lo último que se vio De esta parejita Según las declaraciones Que escuché De Sara Toscano En este Cuando Dieter Le hizo la entrevista En Sax Estudio de Belleza Fue que ella No iba a pagar el divorcio Ella está en la postura De que no voy a pagar Ningún centavo Y que en todo caso El que quiere el divorcio Puede Rafael Y que lo pague Se los dije O no se los dije Él dijo Yo no estoy moviendo Ni un dedo Señores Se los dije Cuando pasó Inicialmente Todo este asunto Y todo Que fui Yo pregunté Porque era el tema El divorcio Si había Era por lo legal Es la plata Creo que cuesta 50 latas Pagar eso Pero Rafael Parece que no No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Porque hoy viernes Feriado Ningún mosquitos muertos Quiero hoy Por favor A ver Ningún tema De dinero Ni 50 dólares Por amor a Cristo Si supuestamente Sara Toscano Se la da De que tiene De que tiene De que tiene El hombre No quiere pagar Porque es un vividor Porque ya esto Está demostrado No te va a dar La 50 lucas La 50 latas ¿Qué? 50 lucas No hay Para usted Usted no quiere pagar No es porque No quiera Soltar el dinero Es porque Lo ama Lo ama Ese hombre Y no quiere Soltarlo Eso es todo Vivo justamente La entrevista Que le hizo Dieter Y esa mujer Se ve enamorada También aclaró Se ve enamorada Sí porque es más Dieter le decía Joyner Yo no sé Que tú haces aquí Porque ella decía Que ella simplemente No va a hacer nada Y si pues Tengo que esperar Ella no da por paría La relación Esa es la palabra Ella no da por paría Tengo que esperar Tiempo al tiempo ¿Qué puede pasar? Y aclarar a Soraya Guerrero Que no fue un cuarteto Como usted dice Todos contra todos No Por separado Por separado No así como usted decía Todo Como se imaginaba Las 50 sombras De Grey No nada Todo por separado O sea que El que oñurca Y ella con 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 Joyner No no tampoco Tampoco No creo Eso fue chicha con limonada Que quiera dibujar la cosa Es otra cosa Para mí Con la esperanza Que yo la veo a Sarita Porque si Ella no da por paría La relación Pensé que era el único Que pensaba Si mira Viste Ella tiene esperanza Todavía de volver Si ella en realidad Tiene esa esperanza Y en algún momento Niurca Lo deja libre A Rafael O no funciona La relación De ellos Te digo Podrían volver A intentarlo Porque cuando las puertas Se dejan abiertas Es por algo Y si Rafael Tanto quisiera estar Soltero O sea ya Con sus papeles Él tranquilamente Aunque prestado Te diré Yo con mi dignidad De hombre Te diré Sabes que Toma Aquí hay 50 dólares Y yo pago mi divorcio Pero no lo haya Yomayra Te imaginas Que van un futuro Vuelvan Todos los días Habla otra vez De esa gente Correcto O sea Dentro de un mes Dos meses Vuelven Agárrate Todos los días Habla de esa nueva relación Pero lo importante Es que si ellos vuelven Él vuelve a hacer Imagen de Zack ¿Y a Jayner lo sacan? Sí Ah me imagino Y le pintan El pelo de otro color Qué fuerte Señores Pero que no se pinta El pelo de otro color Quedaría humillado Como el que sabemos Claro Que no se pinta Hundido en la humillación Que no se pinta De otro color Y siempre Resurde Por todos Es Chone Por supuesto Que si mi querida Solaya Me va a llevar Porque Chone No está hundido En la humillación Por supuesto Llegamos en el 2019 Y Chone Tenía muchas necesidades Junto a ustedes Estamos transformando Esa historia Con proyectos Y gestión en obras Que son una realidad Y nuestra gente Lo está disfrutando Estamos trabajando En el plan Dignidad Porque no podemos Hablar de desarrollo Si la gente del campo No es atendida Estamos para satisfacer Las necesidades Básicas De nuestras Ocho parroquias De nuestro cantón Agua potable Sistema de alcantarillado Sanitario Y planta de tratamientos De aguas residuales Adoquinamiento De calles Y construcción De aceras Y bordillos En nuestras Ocho parroquias Para beneficiar A más de 10 mil Habitantes Porque Chone Resurge Por ti ¡Viva Chone! ¡Viva Chone! ¡Viva Chone! Vamos a comer rico Así es Nos vamos Antes de comer rico Nos vamos a poner Las tuercas Al carro Sorayita Guerrero Porque nos vamos Con nuestros amigos De Joffre Import Así es Porque tu auto Merece lo mejor Respuestos confiables Y a muy buen precio Por supuesto Cuentan con Bombas de gasolina Sensores Motor de arranque Y mucho más Síguenos en Instagram Serán como Arroba Almacén Joffre Import O visítanos En nuestras Diferentes sucursales ¿Dónde? Ayacucho Entre la séptima Y la octava Huancabilca Entre la séptima Y la octava Ismael Pérez Pazmiño Entre Ayacucho Y Pedro Pablo Gómez También nos puedes conseguir En Víctor Hugo Briones Entre Pedro Pablo Gómez Y Alcedo Joffre Import Un mundo de soluciones Para tu vehículo Así es señores Pero de aquí Nos vamos a comer rico Y obviamente Vamos a comer rico Con Club Lunch Porque Ya tenemos el segundo Almuerzo Pero tú dices No puedo ir al restaurante Quiero pedirlo Tienes que pedirlo Y Club Lunch Te lo lleva directamente A la puerta De tu casa O de tu oficina O donde tú estés También vamos a todos Tus eventos especiales Si te vas a casar Un matrimonio Una graduación Tu mejor elección Es Club Lunch Anda en este momento Estas manos ecuatorianas Recomendaciones De siempre tu vehículo Tenerlo en buen estado Vas a viajar Entonces tienes que ver Que tus llantas No estén lisas Que tu motor Tu batería Es más Tu aire acondicionado Esté totalmente Con la recarga Limpio Cambiar los filtros Revisar los frenos Es importantísimo Preocuparte por tu carro Por eso no lo puedes Llevar a cualquier lugar Lo tienes que llevar A uno Que sea totalmente Garantizado Yo te recomiendo Novacar Motors Están ubicados En la ciudad de El Cóndor Atrás del río Centro Norte De la Francisco de Orellana Su personal Altamente calificado Una mano de obra Totalmente certificada Productos Vea 100% de calidad Novacar Motors Te espera Separa tu cita Pero recuerda Que digas Que vistes Esta publicidad En Agárrate Tendrás Un super descuento Así es Pero si tengo un carro Y no lo he pintado Mi querida Soraya Tú me vas a invitar A un nuevo carro Obvio Porque ya me invitó Por eso Si quieres dejarlo Si quieres dejarlo Como nuevo Ahí lo tienes que llevar Ya mismo tenemos Eso Mi querido Emilio Pero ahora Le quiero contar Que hay otra parejita A ver Listo Ay Dios Ay Dios Capaz Ahora conmigo Capaz Bueno Esta parejita No se puede decir mucho Porque es una pareja Que en realidad Recién están empezando Pero están guayaquileños Están guayaquileños Mira ellos están celebrando Este Recién están empezando Ellos también se están independizando Igual que guayaquile La independencia Es una pareja Que no ha empezado bien Evidentemente Pues empezaron Con muchos altercados Teniendo Rafa Y la otra pareja Pero ellos dicen Que ahora Pues todo está marmando Y que les va de maravilla En todo caso Tiempo al tiempo Pero como lo diría Soraya siempre Lo que empieza mal Termina mal Así es No siempre No siempre En todos los casos Sabes que yo Al principio A ver Al principio Se vio que esto era Como un bochinche Ellos no sabían Lo que querían Andaban en sus En sus vidas locas De solteros Como todos los solteros Podemos andar en vidas locas Pero Últimamente Las entrevistas Que han dado Y al Por supuesto Pasar el tiempo Los he visto Bastante centrados En su relación Apenas se vaya Maduro de su puesto Va a ver que esta niña Se va a Venezuela Se lo lleva Pues llévaselo Yaya Apodrece este hombre En todo caso Sabes que es oralista Y yo si pienso Que están llevando Una relación Un poquito Un poquito Madura Por el tipo De entrevista Que me estaban Todas Y creo que Niurka Estaba madurando Un poquito De igual forma Pues Rafael A mi en lo particular Si me gustan Como parejita Te cuento Físicamente Se ve muy bien En todo caso El tiempo Dará la razón Si le llegará Al karma O no A niurka Porque bueno El karma Recuerden Que tarde o temprano Pero llega En todo caso Pues que bien Por ello No que estén Alguna Le llega feísimo Queriendo florecer Su relación Si Hay que cuidarse Al karma Algunos llegan feísimos Te quedas hundido En tu humillación Te lo juro El karma Sabe impresionante Bueno No hablaba de eso Pero que en general Con las relaciones También El karma ¿Qué hablaste? Actos En realidad El karma Es bastante fuerte Si no miren A viejo vago La jaume También está llegando El karma A la jaume A la jaume También está llegando El karma Bien feo Lo de viejo vago No hay karma Bien feo Te lo juro Que me ya me dio pena Yo le quería meter Hasta un billete Por ejemplo El karma No pero lo que pasa Es que debe ser Estás deleitando Tu triunfo Es que debe ser Súper feo Emilio Tener todo programado Decirte Sabes que No te quieren aquí Tú no vas ya Pero tampoco me vas a quedar mal Yo voy a decir Que tengo que viajar Tengo que sacar Tengo que hacer Humillado Para poder Que no quede feo Pues como puerco No Como tú dices ahorita Y vienen ustedes Hundido en la humillación Vienen ustedes A quien agárrate Y sacan La verdadera realidad Y quedan como puerco Y no la que quiso dibujar En los hackers No esa Porque ¿Quién te va a creer Que te van a hacer un contrato En una semana De invitados Y que tú no llegas Al acuerdo del contrato Pero ella se me va Por favor Hundido en la humillación Asumo que el libreto Se lo escribió La Jaume Y Yomayra no dice nada Yomayra no dice nada Porque no sé Si le tienen miedo A Tirecito No sé Yo siempre lo he dicho Hoy cierro la semana De disfrutar Ya el lunes No me pregunte el tema Como siempre lo he dicho Entonces está bien Que el niño Haga un desastre Y nadie lo humille Yo estoy en contra De que la gente No trabaje Para mí Así sea el demonio vivito Siempre la gente Necesita trabajo Porque detrás De esas personas Hay una familia Hay un hijo Que mantener Y siempre estoy probada Cuando el trabajo No es bien hecho Cuando el trabajo Te gusta ser amarillista Cuando el trabajo Te gusta desprestigiar A las mujeres Pues que eres Sin trabajo Hundido en la humillación Continuamos chicas Señores Ahora nos vamos Tenemos un poco De los que son famosos Por show Ya tenemos un poco De eso Ya no tiene programa A ver Ahora se ha puesto Una recicladora ¿Cómo? Recicladora calientitos Vamos Ya me voy Voy a dejar Las parejas de lado Vamos a analizar Un poco La gente del medio Si está expuesta En boga En la palestra pública Porque son Showceros Porque son Este Porque les encanta Pues andar en la polémica O porque realmente Tienen talento O sea Son showceros Talentosos O polémicos A ver Vamos a ver Uy aquí veo Un poco Cispiados Uy Mayrita ¿Por qué no haces eso? ¿Tú también te pasas? Es que están hablando Polémica A ver Mayra Jaime Mayra Jaime En el tema En el tema De De lo que tiene que ver Su participación En Soy el mejor Mayra Jaime A mí me encaja En Showcera Polémica Y Caminando En su esfuerzo Para el talento En bailar A ver No vamos A mentirnos Porque entonces Sería engañar Que Mayra Jaime Pero no Su ingreso A Soy el mejor Era por el tema De que tiene que ser Polémico Porque iba a generar Claro Pero hay una carrera Detrás de Soy el mejor Antes Sí pero estamos hablando Del papel que están haciendo Actual No Porque llegaron a la televisión Y se mantienen Por talento Por show Porque llegaron A la televisión Y se mantienen Y se mantienen Por talento Por show Bueno Mayra Ahora ¿Por qué se mantiene Mayra Jaime? Porque Mayra Jaime Mira Genera Mueve Yo siempre se lo he dicho Porque a veces me decía ¿Por qué si yo digo algo Me caen encima? Porque no van A Dejar De pegarse A tu comentario Agarrarse Como lo dicen todos Porque Tú generas Si mañana Tu mismo comentario Lo hace otro X Diga lo que diga Fuerce lo que se fuerce Grite lo que grite No se va a replicar No se va a generar Porque esa persona X No genera En el mercado Los comentarios O las situaciones Que se replican Son de los mismos Personajes de siempre Que son controversiales O que su pensamiento Pesa O porque Hace que El mismo público Entre sí Crea una controversia Los que están a favor Los que te dan palo Los que te dan Pero Mayra Jaime Es Mayra Jaime Es controversial Ella genera Y lo que diga Por muy sencillo que sea Siempre va a terminar En una polémica Porque va Siempre va a estar Encasillada Como que Mayra Jaime Es polémica Bueno yo evaluando La carrera de Mayra Jaime Pues ella es una excelente actriz Ha estado en varias producciones Para mí si está dentro del medio Es por su talento Obviamente después Como a todos Después de pandemia Nos tocó hacer Farándula ¿No? Eh Y tomó otro rumbo Que no le quita el talento Pero para mí Ella se mantiene Llegó porque es talentosa Se lo ganó con su esfuerzo Porque no tuvo palvinos Ni los tiene ahora Y todo se lo ha ganado En base al talento Y obviamente Que sus comentarios Vende Son polémicos Es una mujer Muy directa Muy frontal Que dice las cosas Como las piensa No se queda con nada No maquilla nada Para mí Si es uno de los talentos Que han llegado a la pantalla Sin padrinos Y que se mantienen Por lo mismo Pero ¿sabe por qué se mantiene? Porque las personas buenas Les pasan cosas buenas Y Mayra puede ser muy controversial Pero es una hermosa persona Es una muy buena persona Ojalá que la suegra La vea así también Justamente ¿Sabes qué? Justamente eso chicas Cuando lo que dice yo Mayra Creo que Creo No, no, no No si la traes por favor Porque ella va a hacer su cosita A ver Hay una gran realidad chicas Que cuando tú tienes el talento En pantalla Estés o no estés apadrinado Porque de repente Te podrán hacer la planca Y te pasan A televisión Pero si no tienes el talento El público se da cuenta Al tiempito Chao Ya te hicimos el favorcito de estar Y ahí no sigues más Vemos que Mayra Jaime Se mantiene en el tiempo Como ya lo dice usted compañera Es una excelente actriz Actriz Un excelente comentarista Y justamente Por ser comentarista Es parte Bueno aparte por supuesto De los escándalos que hacía En los realities Que por supuesto le funcionaba Era parte de Porque recordemos Que en este tipo de realities Si tú no haces escándalos Chismes Peleas No vendes Esa es la triste realidad Ahora Mayra Jaime Como comentarista Bien lo dice Soraya Nunca ha dejado De pasar Desapercibida Ante sus comentarios Emitidos Por ciertos personajes De la parándula Por supuesto Que Mayra Tiene relevancia Está teniendo su trayectoria Está ampliando Su camino En el arte Que muchas personas Le van a tener Molestia Le van a tener Tierra Y otras por supuesto Le van a aplaudir Pues no son moneditas de oro Para caerle bien a nadie O a todo el mundo En este caso Ok Vamos con la otra Persona Por favor Vamos Tómalas Natalie Carvajal A ver Quiero escuchar Emilio Sueños Porque quiero Quiero saber Qué pasa con Emilio Solo por hoy ¿Por qué es tu amiga? So claro Es mi amiguita Natalie Eh Sabes qué Cuando tú Ya estás acostumbrada O sea A mí me encanta Natalie Soy sincero Me parece una chica Súper chévere Súper buena onda Pero Sabes que En las parándulas Hay que atacar Como tiene que ser Porque eso es lo que vende En todo caso No tengo nada En contra de ella Siempre Cada vez que la veo Pues la saludo Con mucho cariño Me encanta su personalidad Pero Sabes que Muchas veces En nuestras etapas De vida En cuanto a televisión Hay que saber llevarla Creo que Natalie Carvajal Se ha destacado Por ser una mujer polémica Sí Pero muchas veces Estas polémicas El público No les ha creído Del 50% Del otro 50% No les creen Cuando después De una u otra forma Tú vas perdiendo Credibilidad Con el público Que es con quien Pues de una u otra forma Tienes que Llevártela bien Ahí vas fallando Tú como artista Yo creo que nosotros Como artistas Debemos darle El 100% A los fans Al público Al televidente Para que después Vayan creyendo en ti Nos recordemos Que una parte Son los productores Sí que son los que te contratan Pero otra parte Muchas veces Es el público Porque si Los productores Ven el rechazo Del público Porque de una u otra forma Estás haciendo algún Show barato Que no te creen Que hemos visto Lo vuelvo Lo repito Y lo mantengo Natalie Carvajal Ha hecho muchos shows Pues que el público No les ha creído Pero se ha mantenido En pantalla Que es muy importante Vemos a grandes actrices Actores O personajes De televisión Que en su momento Fueron un buzz horario Y ahorita Desaparecieron en el tiempo Obvio Porque la televisión Ha cambiado Y ahora lo que genera Es la polémica Y el problema Pero antes Pues relucía mucho más El talento Entonces obviamente Por eso ahora La gente mediática Es la que más hace show Es la que más vende relajo Y esa es la triste realidad De nuestro país Ahora Yo le tengo muchísimo cariño A Natalie Me parece que es una persona Buena de corazón Muy guapa Muy guapa Pero realmente Desde que ella entró A los realities Ella llegó haciendo show A hecho show Y se mantiene haciendo show Entonces para mí Ella está en la televisión Por showcera Porque es estratégica A la hora de vender Un marketing Incluso Se casó por marketing Se casó por generar Una polémica Se casó por una visa En todo caso Creo que la vida De ella interna Que está fuera de cámara Es mucho más bonita Que la que ella expone En todo caso No siento que es una persona Mediática Que le está haciendo daño A la gente Porque no la veo así Simplemente como ella misma Se ha denominado La payasa de la farándula Es showcera Y se mantiene por eso Ella está denominada así En serio Ella dio una entrevista Para atrás de las estrellas Y dijo que ella era la payasa ¿En serio? Bueno En el tema de Natalie Yo les voy a decir Que para mí Es un personaje Muy similar A Mayra Jaime Creo que ellas son Controversiales Son polémicas Saben cómo manejarse Pero son buenas personas O sea Son chicas chéveres Hacen Mayra hace su polémica Sus cosas Ha aguantado Cosas que realmente Han sido complicadas Muchísima gente Si hubiese salido Inclusive de todo Lo que tendría que ver Del medio De tanto lo que pasó Por ejemplo Una Mayra Jaime Natalie tampoco La ha tenido tan bonita Por mucho que ella Quiera poner las cosas Si ha pasado También situaciones Que no son muy agradables Pero ellas Tanto Natalie Como Mayra Que para mí Tienen un perfil Muy parecido En el tema De la televisión En el tema De generar Contenido En el tema De hacer Cada una Tiene su público Y un público Bien renado A Natalie La gente la adora Yo la quiero La defiendes Porque ella siente Y yo la quiero Porque me llena de energía Sabes que solo verla A Natalie parada Hablando Créeme que no me da coraje Porque a veces Están incoherentes En lo que dicen Que a mí me gusta Me da risa Y creo que la televisión Si necesita un personaje Como Natalie Porque muchas veces Estás estresada No sé En otra cosa Y Natalie dice algo Y tú te mueres De la risa Y te saca De ese estrés No en serio A mí me gusta Bueno Lo que se viene ahora También es bastante atractivo El ver esa combinación A mí me tiene Súper atenta Y creo que La estrategia De Marlon Acosta De unir A una Carolina Jaume Con una Natalie Carvajal Va a ser bastante controversial Pues una Si una dirá Que tiene Una bolsa llena de dinero La otra dirá Que tiene diez Y que la bolsa De ella más grande Y ahí va a haber Mira Una No solamente de egos De personalidad De llamar la atención De sobresalir En general De todo Entre Carolina Y Natalie Así que Para mí Yo me quedo Con Natalie Que es una chica Que ha sabido Aprovechar las oportunidades Disfrutar de ellas De hecho Está ahora En los Estados Unidos Todavía disfrutando De su luna de miel Y no solamente eso Sino que No a todo el mundo Se le da Diferentes oportunidades Y bueno Está ahí Recientemente ingresa Soy el mejor Luego inicia Con un proyecto De farándula Que no es cualquier proyecto No es que ahorita Yo me senté En el patio de mi casa Puse tres cámaras El sonidista La mujer del sonidista Venga Siéntese aquí Es un proyecto Creado Bueno Entonces Eso Que se le incluya A Natalie Significa que Tú siempre te vas A proyectar Con gente Que te enganche Público Más allá Hay unos Que te enganchan Marcas Otros Que te enganchan Público Entonces Natalie Tiene su público Es muy querida Y yo me quedo Que ella también Al igual que Mayra Son muy controversiales Son polémicas Me encanta Ahora vamos a ver La siguiente polémica Polémica La cito La cito El mentiroso De la farándula Pinocho Voy a empezar Por Emilio Ya que Emilio Le tiene tanto amor A la cito Pinocho A ver chicas Pero hagamos una evaluación Justamente Ya te voy a hacer Una evaluación Perfecta Lo que he aprendido De mi maestra Soraya Guerrero Un poco Pero he aprendido Poco a poco A ver no Es una gran realidad Chicas Justamente hablamos Días pasados Donde este señor Salía Bueno No sé si es también Parte de la producción Que le encanta Hacer este tipo De espectáculos Quieren siempre Vincularlo Con las famosas Más duras De la farándula Porque es una realidad Se quiso buscar pelea Con Paula Farías María Fernanda Ríos Recientemente Con la Jaume Porque esas puntas Obviamente Es para ella Andreina Bravo Andreina Bravo Entonces El sabe De donde guindarse Porque bueno Recordemos que El día Llegó de la nada Poco a poco Fue escalando Como todos Llegan de la nada Y poco a poco Se va escalando La estrategia Que ha utilizado Este niño Es muy importante Soraguita ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú Utilizas estas técnicas Para tú sonar En la farándula Con las duras De las duras De una u otra forma Por supuesto Que te va a sumar Muchísimo a tu trayectoria Bien o mal Pero te suman En todo caso Ha quedado Como una persona Un acosador Las cosas como son Muchas De hecho De las artistas Lo han dicho Que prácticamente Este niño Las acosa Al momento de Buscar una nota O sea Cuando tú hablas En este caso Pues se refirió Muchas veces Alguien Matamoro De un reporter Que hace muchas veces Las preguntas A las artistas Con doble intención Tú eres el primero El número uno Para generar Buscar polémica Donde nadie Quiere darte polémica Obviamente Hay que estar claro Que unas artistas chicas Se prestan Para la payasada Con este niño Porque no está De más decirlo Que está en Coaviza Y está un canal De televisión Muy importante En el país Uno de los más importantes Las cosas como son Entonces por supuesto Que las aretas Bueno ya me queda Sechó con este loquito Que voy a hacer yo No me queda de otra Para que en total La saquen en los hackers De una u otra forma También a ellas les sirve Porque están en pantalla Pero cuando se habla De credibilidad A mi parecer Y por lo que ya ha hecho Este señor No la tiene Que él se crea Que es uno de los mejores Que tiene credibilidad Que tiene primicias Una cosa es Tenerla Y otra cosa Que sea realidad O que el público En los comentarios Diga lo contrario A ver Yo les voy a ser Muy sincera Para mí Lasito Ha venido Desde cero Y ha venido A buscar una oportunidad Se le dio la oportunidad Porque la buscó Con esfuerzo La buscó Con trabajo No porque hay gente Que le ha llegado La oportunidad Sin buscarla Entonces Si siento que Lasito Ha tenido su proceso De buscar una oportunidad En un canal Quizás en otro Obviamente En base a sus notas Y a lo que busca Tampoco le voy a quitar El esfuerzo Porque sé que Los reporteros En general Siempre pues Tienen que estar Atrás de las notas Y que no es fácil Entonces para mí Sí Tiene mucho talento Sí ha llegado Porque tiene talento Pero también Obviamente se mantiene Por el show Que a la cita Para nadie Es un secreto Que a le gusta mucho El show Entonces obviamente Genera Genera el show Lo crea Se lo cree Y con su talento Pues lo explota Bueno De la cita Creo que le dieron Demasiada responsabilidad Que lo han hecho Que caiga Constantemente En errores Al final Cuando te toque Sacar las cuentas Veamos que tan positivo Fue todo lo que hiciste La mayoría De las notas Últimamente Por su desesperación De sobresalir De tener una primicia Que yo lo dije Primero Yo lo hice La mayoría Han sido mentiras Han sido cosas creadas Se ha empezado A atacar Y a dañar Y a enfrentarse Con personas Si tenía un mercado Tan reducido Al momento De quererle dar una nota Cada día Va haciendo que eso Sea más complicado Para un reportero Un reportero Por lo general Más allá De ser sagaz Más allá De querer Encontrar la información Tiene que tener Empatía Y afinidad Para que la gente Al momento De ponerle un micrófono Por lo menos Tú consigas algo Es mentira Que una nota Sigue siendo una buena nota Si te tiran la puerta O te mueven el micrófono O te hacen para allá Es mentira Porque como reportero Si te sientes frustrado Que la mayoría Te rechace Y humillado Ojalá Ojalá Que por tu profesionalismo Y como vas manejando Las cosas Puedas hacer un balance Hacia todas las acciones Y poderte ordenar Para que todo eso Que te tiene agobiado Te saque De la manera Como vienes manejándote La arrogancia El ego Las mentiras Ni en la vida laboral Ni en la vida personal Te ayudan a sumar Ahí te la dejo Boteando En lo que va Creo que Te ha tocado Un papel Bastante complicado Estás sin un director Estás alrededor De personas Que no manejan Farándula Y manejar farándula No es fácil Y asumo yo Que el que tiene que manejar Y mover ahí El contenido Lo que se va a mover Y todo debe ser impulsado Por ti Que es el que mejor Podría mover La situación Tras cámara Para que luego Se proyecte algo Ahorita se la están pasando A vaca Que invitan a uno Y se pasan un programa Preguntándole tonterías Al invitado Pero ahí Luego de venir Y coger Y crear una información De entretenimiento En un noticiero De farándula O un programa De farándula Lo que sea Es complicado Conseguir las notas Es complicado Llenar todo Ese contenido Y creo que Te estás agobiando Demasiado Y si Cae chancho Cada vez que Tomas la opción De quererte enfrentar Poner Ahora hasta habla solo Atrás de un espejo Tirando indirectas A las personas Entonces Yo sí creo que Él está a tiempo De no dejar Que su carrera Se desvanezca Y no ganarse Más el repudio Y el rechazo De muchísimas personas La arrogancia Nunca va A ser empático Con la mayoría De las personas Porque existiendo Personas Que aún No trabajando En un mismo medio O algo Sentimos admiración Y respeto Por tu trabajo Yo por ejemplo Soy una que yo Ya veo una nota tuya Y una cosa y cambio Porque me parece Desagradable Porque me suenas arrogante No porque sea lacito No porque trabajas En eso Es por lo que estás proyectando Ojalá te hagas Un autoanálisis Por tu bien Señor Si no va a caer ¿En dónde? En la humillación Cuando lo vote Señor No piense eso No No diga nada Que voten a nadie No es bueno Que se quede sin trabajo La gente Pero llévene Jofre Impor Así es Nos vamos con nuestros amigos De Jofre Impor Porque tu auto Merece lo mejor Contamos con Bombas de gasolina Sensores Motor de arranque Y mucho más Síguenos en Instagram Como Arroba Almacén Jofre Impor O visítanos En nuestras diferentes Sucursales Donde Ayacucho Entre la séptima Y la octava Juanca Vilca Entre la séptima Y la octava Ismael Pérez Tazmiño Entre Ayacucho Y Pedro Pablo Gómez También nos consigues En Víctor Hugo Briones Entre Pedro Pablo Gómez Y Alcedo Jofre Impor Un mundo de soluciones Para tu vehículo De Jofre Impor Yo lo quiero llevar A Chone Sé que próximo Ellos también se van a poner Una sucursal en Chone Por supuesto Porque Chone está regio Divino Llegamos en el 2019 Y Chone tenía Muchas necesidades Junto a ustedes Estamos transformando Esa historia Con proyectos Gestión En obras Y que son Una realidad Nuestra gente La está disfrutando Estamos trabajando En el plan Dignidad Porque no podemos Hablar de desarrollo Si la gente del campo No es atendida Estamos para satisfacer Las necesidades Básicas De nuestras Ocho parroquias En nuestro cantón Agua potable Sistema De alcantarillado Sanitario Planta de tratamientos De aguas residuales Adoquinamiento De calles Y construcción De aceras Y bordillos En nuestras Ocho parroquias Para beneficiar A más de 10 mil Habitantes Porque Chone Resurge Por ti Así es Señores Pero ahora Continuamos Con la siguiente Foto Silvana Torres A ver Ahora si Volvamos Estudios A ver Silvana Torres Es una mujer Muy inteligente Muy capaz De Sabes que De dar hoy Noticias De estar En farándula Yo te digo Que para mi Ella es muy Camaleónica Puede Cambiarse de pelo Cambiar de canal Cambiar de programa Estar en Algo totalmente Distinto Puede hacer radio Puede hacer muchísimas cosas Porque es una mujer Sumamente inteligente Que ha sido polémica No creo que ahora Sea tan polémica Creo que cuando Ella inició Inició con mucha más Polémica que ahora Su estilo Ha venido como Mermando un poco La polémica O quizás Pues ya Ahora es Madre de familia Entonces quizás Cuida un poco más Esa parte Pero se mantiene Dentro del medio Porque sabe manejarlo Es una mujer Este A mi me gusta Es muy concreta A la hora de De comentar O decir algo Sabe como Generar una polémica Sabe como Tratarla también En todo caso Para mi Ella si se mantiene Por talento Mira Sabes que Creo yo Cuando tu tienes Una carrera forjada Chicas Y A pesar de todo Sabemos Por supuesto Que se le van a estar Visto envuelto En algunas Que otras polémicas Muchas personas Dicen que tiene El ego alto Que ha perdido La humildad Creo yo Que esa es Su forma de ser Para generar Un poquito Para que justamente Pues la gente Haga este tipo De comentarios Sin embargo Yo considero Y desde después Que la sigo Y veo lo que hace Me ha encantado Porque es una mujer No solamente Que se dedica al trabajo Una mujer familiar Cuida a sus dos niños A su esposo Siempre está perfecta Que imagínate Tener hijos Esposo Trabajo Y estar perfecta Es como que ya Da un gran trabajo ¿No? Por supuesto Como comentarista Como presentadora A mí en lo particular Me encanta Me fascina Si he visto Unas que otras veces Que ha hecho Algunas cositas Que me ha desgustado Pero Sin embargo Considero como usted Compañera Que es una mujer Camaleónica Ella tú la pones A hacer deporte Te hace deporte La pones a hacer farándula Te va a hacer farándula Lo que le pongas Ella se va a adaptar Porque es una mujer Super profesional Sabe manejar la farándula Sabe que vende Sabe que no vende Así que yo en realidad Pues a Silvanita Me felicito Por todo el gran trabajo Que ha hecho en la televisión Bueno Yo de Silvana Torres Le puedo decir Que es una marca Que es un sello Que se lo ha forjado Siempre se la ha visto Vinculada a polémicas Que tienen que ver Con su trabajo Es una de las mujeres Que mañana no se puede decir Por ningún motivo Que tuvo que llegar Por un casting horizontal Ella siempre Se la ha visto De la mano de su familia Como una mujer de familia Y trabajando Que es lo que quiero decir Que su marca O su sello Lo ha dado directamente Su profesionalismo El buen ojo De Marlon Acosta En el momento De que la vio Y la pulió Y la hizo Que Silvana Torres Brille Y llegue a ser La veneno Con una frase Que siempre yo he dicho Algo te tiene que identificar Queremos saberlo Queremos saberlo No se tiene que nombrar Para decir Que hay un sello Atrás Que es Silvana Torres A muchísimos Les puede molestar Les puede afectar Porque no somos Monedita de oro Para caerle bien A todo el mundo Creo que también Ha tenido Últimamente Cosas Que no debió Haber Expuesto Porque si Le han restado Mucho En el tema Del enfrentamiento Con la Cito Y en el tema Con el enfrentamiento Con Lisette Entonces creo Que Silvana Se ha venido Manejando muy bien Pero si tuvo Unos bajones Al darle importancia A esta situación Y eso hace Que a veces Mucha gente Se le venga En contra Ojalá que esto No vuelva a pasar Que ella se siga Manejando profesionalmente Como lo ha hecho Hasta ahora Y no le dé importancia A situaciones Que no le van A sumar Yo se lo dije En la forma personal Lo hago público También Y creo que Todavía vamos a tener Silvana En lo que tiene que ver Con la farándula Para rato Y ahora con también Va a ser también Parte del Del programa De Marlon Acosta En lo que tiene que ver Lo digital Para que Este proyecto También dé De qué hablar Y nos genere Contenido Pero la Veneno Torres Para mí Es simplemente Una marca certificada Que se la creó Y se la ganó Por sí misma Así es señores Pero me quiero ir a Chone Mi querida Soraya Nos vamos Otra vez Nos vamos a Chone Directamente a Chone Llegamos en el 2019 Y Chone tenía Muchas necesidades Junto a ustedes Estamos transformando Esa historia Con proyectos Y gestión En obras Que son una realidad Y nuestra gente Lo está disfrutando Estamos trabajando En el plan Dignidad Porque no podemos Hablar de desarrollo Si la gente del campo No es atendida Estamos para satisfacer Las necesidades básicas De nuestras ocho parroquias De nuestro cantón Agua potable Sistema de alcantarillado Sanitario Y planta de tratamientos De aguas residuales Adoquinamiento de calles Y construcción de aceras Y bordillos En nuestras ocho parroquias Para beneficiar A más de 10 mil habitantes Porque Chone Resurge por ti Y por todos Que viva Chone Por supuesto Y también que viva Guayaquil Y desearle a la gente Que ha estado conectada Con nosotros Que tengan un feriado espectacular Que la pasen Muy bonito Y bendiciones para todos Aproveche la independencia Aproveche la independencia De Guayaquil Para que usted también Se independice de su marido Coja este fin de semana Disfrute Vaya que le hagan un color Que le hagan las uñas Que se pongan divinos Y usted señor Vaya a su peloteo ¡Listos! ¡Chao! Esto no se ve casi todos los días Entonces Se ve variedad Comida Muchos dulces Cosas Bonitas Angostinos Relleno en salsa de marisco Un brazo gitano Relleno de atún Y panes Relleno de chocolate Tortillas de yuca Con una carne Mechada Y salsa de mané Nuestra tradicional Torta de yuca Sabor tradicional Y aparte de esa Las diferentes combinaciones Que se le ha realizado Como nuestro sabor de piña Sabor con coco O combinadas Esto mueve mucho La economía De parte de Canuto Le hacemos una invitación A todo el Ecuador Que vengan a disfrutar Nuestros platos La astronomía Acá en Chón Es muy buena Que es rural En este caso Sin darte cuenta La limpieza está presente Todos los días De nuestras vidas Lavarte las manos Antes de comer Cepillarte los dientes O bañarte Son buenas costumbres Entonces ¿Por qué sigues Botando basura En la calle? Recuerda que los desechos Tapan los sistemas De aguas lluvias Provocando inundaciones En época invernal Emapac Supervisa durante todo el año La limpieza De los sistemas De drenaje Esa es nuestra parte Tu parte Está en no botar basura En las calles Porque en un Guayaquil Sin desechos Baja el agua En invierno Este es un mensaje De Emapac Para la comunidad Autorización número 3085 CNE Elecciones Generales 2025 Esto no se ve casi todos los días Entonces Se ve variedad Comida Muchos dulces Cosas Bonitas Angostinos Relleno en salsa de marisco Un brazo gitano Relleno de atún Y panes Relleno de chocolate Tortillas de yuca Con una carne Mechada Y salsa de mané Nuestra tradicional Torta de yuca Sabor tradicional Y aparte de eso Las diferentes combinaciones Que se le ha realizado Como nuestro sabor De piña Sabor con coco O combinadas Esto mueve mucho la economía De parte de Canuto Le hacemos una invitación A todo el Ecuador Que vengan a disfrutar Nuestros platos La astronomía acá en Chón Es muy buena Que es rural En este caso Que es muy buena De parte de canuto